¡Pues comenzamos así fácil, yo ya te mato! Lo siento como me mato, el balón ya te ha tocado Tienes un balón de oro, pero de que te has servido Si el servidor ya se te ha caído, hermano A ver mi hermano, cállate y no digas tonterías Que vale un balón de oro con polvo en la estantería Puede que seas el mejor un día, pero ser el mejor no te hace tener alegría Sí, pues eso es sencillo, así yo te lo explico Porque tus sueños yo ya los decido A ti te tengo odio, amigo, porque soy yo, Tsutsuki Con el Tsukuyomi infinito Bueno, hermano, infinito, pero aunque seas el mejor del mundo No te llevas un grito Tú dices que mi sueño vas a tener los hilos Pero mi hermano, yo duermo y siempre estoy tranquilo Eh, pero sabes que yo tengo más criterio Si quieres yo lo hago, a ti te quito de en medio Te bajo las medias, a ti te follo, así de serio Yo no tengo gritos, pero así se disfruta en silencio A ver, estos raperos me parecen aburridos Yo no puedo ponerme en serio con un rapero tullido Por mucho que te pegue, por mucho que te haya hundido Vas a estar en el fondo del mar desaparecido En el fondo del mar, pero no pasa nada Porque sabes que a ti en la vida tampoco te van a amar Si quieres te envío a amarte A ver si encuentras algo a lo limpo, así te puedes tirar A ver, mi hermano, cállate, no tienes la virtud La tierra está podrida por gente como tú Que se presenta creyendo entrar a la Red Bull Pero que luego carecen de coherencia y actitud Si, y actitud, pero a mi me da igual Porque esta es la primera que me presento a la Full Rap Y en la pregol battle y así la voy a ganar Paso de octavos a ti, bueno, pues nada más Bueno, pues nada más, ya poco que contar Mi parrafada ya va a estallar, tu espada no vas a blandir Poquito que decirte porque tú te quedas blando Te presentas una vez y luego no te estás presentando Si, y la rima la cambias tanto Que yo cambio oraciones, son raciones que a ti te estoy dando Y te explico las razones por qué tu rapeas tan mal Es que lo estás vocalizando Lo estoy vocalizando, hermano, se me entiende cuando hablo Porque yo domino las letras y los vocablos Tú estás diciendo de que tienes eso, hermano Tú andas por el plato y mi estilo sí es combinado ¡Siete a tiempo! ¡Ruido! 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 ¡Con esta batalla! Ponte aquí, ponte aquí ahora, que tienen que votar ellas ¡Cierto es! A mi izquierda, el señor Pulcro, a la derecha, Andeser ¡Público! ¡Jurado! ¡Benedicto en tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se lo llevo a Andeser! ¡Sigo!